La convocatoria primero se hizo a los que están directamente involucrados en la actividad. Aplicadores, ingenieros agrónomos, se habló de la receta agronómica, se habló de los residuos plásticos de los agroquímicos. Pero yo también quise un poco, como vos decías recién, invitar a los alumnos de la escuela agrotécnica, que ya se están por recibir, son del último año, y alumnos del Instituto Superior de Formación Técnica 132. Porque, digamos, las jornadas generalmente se hacen con los que están involucrados directamente con la actividad. Lo que nosotros buscamos, o yo por lo menos pienso, es que tenemos que abrir un poco el panorama, porque estos chicos cuando vuelvan a la casa van a hablar con los padres, con el hermano, con el tío, y van a comentar de qué se trató la jornada. Y eso va a ser como una especie de explosión para que la gente entienda que si las cosas se hacen bien, si se siguen las reglas que se están nombrando en la jornada, no va a haber problema de toxicidad, no va a haber problema de litigios entre vecinos y aplicadores, siempre cumpliendo las normas que se hablan en esta jornada. Es nuestra primera actividad presencial después de la pandemia, del confinamiento, así que bueno, tenemos esta muy linda experiencia, muy buena convocatoria, alrededor de 60 personas. Lo interesante de esta charla es presentar en un lugar donde, bueno, hace poco que tienen la ordenanza para las aplicaciones de fitosanitario en el periurbano, y la idea era trabajar con ellos y mostrarles lo que sería el proyecto local, presentarle con todas sus aristas, ¿no? Y bueno, nosotros hacemos hincapié en lo que son las buenas prácticas de aplicaciones de fitosanitario, y en esta ocasión lo que hicimos nosotros fue articular con los diferentes actores, tanto provinciales como municipales, para que cada uno vaya presentando el trabajo que hace con relación a la ordenanza, ¿no? La gente del municipio que estuvieron trabajando en la sanción de la ordenanza y su control, la gente de la provincia de Buenos Aires, quienes están trabajando con la receta agronómica, la idea acá es trabajar y hacer promoción de la receta para una buena utilización. También está la gente del Colegio de Ingenieros Agrónomos Provincial, trabajando con la receta agronómica, y nosotros desde parte de INTA hacemos la presentación de las cuestiones técnicas que INTA viene desarrollando con las aplicaciones de fitosanitario, ¿no? Con las buenas prácticas.